Hola y bienvenidos a MagiBlogTK. Acaba de terminar en este mismo instante el Pro Tour Gremios Dráznica. Ha sido un Pro Tour realmente apersonante, realmente interesante y muy divertido. Si lo habéis podido ver en directo durante el fin de semana en Twitch, lo habréis disfrutado un montón. En la final hemos tenido al famosísimo Luis Scott Vargas, que podemos ver aquí en la imagen, que ha perdido ante este jugador aquí, Andrew Ellenbogen. Vamos a ver de todas maneras, antes de nada, todo el Top 8, ¿de acuerdo? Bien, destacar de este torneo, no quiero hablar mucho de las listas de barajas y tal, porque las voy a comentar ya mañana en un vídeo más relajado y más en profundidad. Pero el torneo ha estado básicamente dominado por las Winnies, White Winnies o Boros Winnies, porque todas llevan un pequeño esplaza rojo con ciertas cartas que iremos comentando, como digo, ya más en el vídeo de mañana. Bien, aquí tenéis el Top 8 completo y eran de los 8 mazos una Jeskai, pilotada por Wilson Mock, que perdió en cuartos de final, y una IZ Fenix, la IZ de Dracos y Fenix, pilotada por el famosísimo también Yuya Watanabe, Hall of Famer, ¿no?, de Madrid de Atherin, que también perdió en cuartos de final. De tal manera que en semifinales nos encontramos con 4 jugadores jugando Boros Winnie, o Boros Tokens, como queráis llamarla, ¿de acuerdo? White Winnies con esplaza rojo, podríamos decir. Andrew Ellenbogen ganó en semifinales a Tao Yunhao, el ganador del Pro Tour al final. Y Luis Scott Vargas ganó a Jeremy Dezani con un 3-0 bastante espectacular, bastante divertido, que acabó con un Jedi Mind Trickle a Luis Scott Vargas al oponente, haciéndole creer que no tenía naufragio consumado en mano y sí lo tenía. Bueno, os recomiendo que veáis los vídeos porque realmente es espectacular la jugada y se ha comentado en las redes sociales instantáneamente. Voy a dejar de todas maneras debajo del vídeo, en la descripción del vídeo, un enlace a este top 8 y a todos los contenidos en los cuales podéis ver los vídeos. Veis aquí, veis que pone Video Coverage. Bueno, aún no está activo porque acaba de terminar el torneo, pero podréis verlo ahí tranquilamente. Bien, como digo, ya mañana tranquilamente hablaremos de los mazos del top 8. Ya digo, 6 Winnies, una Jeskai Control y una IZ Fenix. Pero de momento hoy, en otro orden de cosas, os quería hablar también del Plager of the Year, el jugador del año, que se decidió también durante este Pro Tour. El primer día del Pro Tour, que fue el jueves, si no recuerdo mal, se enfrentaron Luis Salvato y Seth Manfield por el torneo, bueno, por el premio, mejor dicho, al mejor jugador del año. Era un formato súper extraño. Wizards aquí lo que hizo intentó hacer que fuese un formato más divertido, más espectacular, más televisivo, ¿no? Más para retransmisiones. Y bueno, la descripción de lo que ocurrió está aquí. Lo importante, bueno, aquí está la jugada final, que si entráis en el enlace la podréis ver tranquilamente. No sé ahora mismo el objetivo de este vídeo verlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final Luis Salvato, el jugador argentino de Areluya, del team Areluya Latin, fue el que ganó el Plager of the Year, que había quedado empate a la temporada y decidieron jugárselo, pues, todo en este Pro Tour, ¿vale? Es como lo decidió Wizards a hacer. Esa es otra de las cosas que os quería comentar. Bien, Seth Manfield, seguramente el mejor jugador en la actualidad, o de uno de los mejores, perdió en este evento especial que hicieron el jueves contra Luis Salvato, que podemos ver aquí. Bien, también, a continuación, Seth Manfield, de nuevo. Se celebró también la ceremonia del Hall of Fame. El Hall of Fame está compuesto por los mejores jugadores de la historia de Magic. Y este año habían sido inducidos, gracias a los votos de la comunidad, de los jugadores y de Wizards, Seth Manfield, el propio Seth Manfield, que ha perdido la carrera por jugar del año de este año, y Lee Sitian, que podemos ver aquí a la izquierda. Aquí, si entráis en este enlace, ya digo, todo está... Lo podéis buscar en la página de Wizards, a veces es un poquito más complicado, dejaré los enlaces en la descripción, como he dicho. Podéis ver todos los inducidos desde el año 2005 en que se creó esta denominación, ¿no? Bien, vamos a entrar un segundito a ver el enlace que tienen aquí preparado para Seth Manfield, para que veáis un poco su trayectoria, ¿no? Bien, han preparado, pues nada, aquí un poco lo más destacado, los highlights de su carrera, seguramente lo más importante, su carrera como jugador de Magic. El Hall of Fame está en vídeo, se puede ver también, está colgado en la web de Wizards, solo hay que buscarlo, ya digo, dejar enlaces a todo, aunque la web de Wizards es un caos, ya lo sabéis de otras ocasiones. Y la ceremonia fue muy emotiva porque salió Seth Manfield y reventó en lágrimas, fue muy emotivo, la verdad, todo el mundo luego al final estaba súper emocionado y aplaudió con mucho amor y mucho cariño hacia Seth Manfield, que contó un poco su vida y lo que demostró en ese vídeo, llorando entre lágrimas, que no podía ni hablar el pobre, es su amor por las cartas y por Magic. De hecho, comenta una de las anotetas que comenté en el vídeo, que me hizo mucha gracia, es que su familia es campeona de juegos de cartas. De hecho, su padre fue campeón del mundo de Bridge, lo cual es bastante curioso. Bueno, si entráis aquí podéis ver algunos vídeos recopilatorios de su carrera y algunas imágenes, que aquí podéis ver de sus mayores logros. Bien, el otro jugador, Lee Sitian, pues un poco más o menos lo mismo, su ceremonia fue más... También se le escapa alguna lagrimilla, pero se le atraganta un poco la voz y se ve que también está bastante emocionado, aunque es bastante más sobrio, el jugador hongkones, y aquí está un poco su carrera y todo este tipo de cosas, algunos vídeos con sus mejores momentos y algunas fotografías con éxito de su carrera, ¿no?, como jugador de Magic. Al final, este año, el Hall of Fame, mejor dicho, la votación y todo, tuvo bastante polémica porque hubo tiranteces. Vamos a resumirlo en tiranteces entre los jugadores profesionales y algunas acusaciones un poco feas. Vale, como digo, ya mañana nos centraremos en los bazos y quiere hacer la noticia rápida del Pro Tour. Volvemos a recordar que ha ganado Andrew Ellenbogen, que tenemos aquí, a Luis Scott Vargas la final, una final de Winnis. Por cierto, Luis Scott Vargas, nos lo he dicho, la última partida se hace mulligan a 4 y fue imposible para él aguantar el tirón del otro jugador y perdió una final que empezó ganando, empezó ganando con un 2-0 y se le fue, se le fue de las manos al final totalmente. No, empezó con 1-0, luego 1-1, luego 2-1, iba por delante todo el rato Luis Scott Vargas, pero perdió las otras últimas partidas, como digo, ante Andrew Ellenbogen. Bien, hasta aquí por hoy, ya digo que mañana nos meteremos aquí en las listas del top 8, quiero echarles un ojillo, pero más importante que las listas del top 8 son las listas de standard que hicieron, veis aquí está, o 10-0, o 9-1, o 8-1-1, u 8-2, que son las mejores listas del torneo de standard, ¿vale? Porque, por ejemplo, hay una baraja de Mono Azul Tempo, esta que podéis ver aquí la primera, de Guillaume Gautier, que no hizo top 8. O sea, si os fijáis solamente en el top 8, no vais a ver realmente las mejores barajas de standard, porque como hoy he estado con Juan y Magic Madrid comentando en su canal en directo, es cierto que algunos de estos cuadros que han hecho top 8, lo han hecho gracias a su porción del limitado, que se habrán marcado un 6-0 o un 5-1, muy bueno el limitado, y ha arrastrado a su baraja al top 8 de standard, ¿vale? Entonces, ya digo, será igual de interesante ver las barajas del top 8 como las barajas que realmente han hecho entre 27 y 30 puntos durante el torneo de standard, ¿vale? Que son quizás las más significativas. No quiero adelantar nada porque mañana lo quiero analizar tranquilamente y quiero verlo más en profundidad con todos vosotros. Así que nada, estad atentos a mañana. Mañana comenzamos, por cierto, también anuncio la IZET Week, o sea que mañana vamos a empezar a hablar ya del gremio IZET. Es la quinta y última semana que vamos a dedicar en exclusiva temática a gremios de Rácnica. He estado preparando unas cuantas barajas IZET, digo IZET, eh, Dimir, he dicho IZET todo el rato, perdón, quería decir Dimir. Dimir, Dimir, si seguís el canal ya lo sabéis, la semana que viene lo que toca es Dimir, porque IZET ya lo hicimos hace un par de semanas, de hecho. Y bueno, pues nada, yo digo, de Dimir he preparado unas poquitas barajas, he tenido algunas ideas. Espero vuestra ayuda, a ver si también me dais algunas ideas buenas. Y sea igual que todas las semanas pasas y así cerraremos el círculo. Así que nada, mañana, estad atentos al canal, que habrá novedades, noticias, vídeos y un poco de todo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!